Hacemos la presentación de esta espectacular bicicleta color verde con negro RIG 20 Accesorios en aluminio Lleva rines de aluminio, aros de colores en aluminio Lleva su termo, porta líquidos en aluminio Tu respectivo porta termo Lleva espejo retrovisor, campana Frenos en la llanta delantera y trasera Caña en aluminio, marco en acero inoxidable extra liviano Guardabarro delantero y trasero Sillil acolchado Lleva luces en la llanta En la parte trasera del guardabarro Aquí podemos ver Lleva su respectivo Pática para apoyar la bicicleta Mangos en caucho La silla la podemos graduar Dependiendo la estatura del niño Su respectivo guardacadena Para mayor seguridad Le hacemos llegar este producto a la puerta de su casa Con el mayor de los gustos